Música Bueno, yo soy Carlos Cordobés, trabajo para la empresa SIAC, que es la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana. Nosotros somos una empresa que le hacemos mantenimiento aeronáutico a la parte de las aeronaves militares y algunas civiles, pero el mayor fuerte de la empresa, es hacerle mantenimiento a las aeronaves militares. Por la parte de cumplimiento, entonces nosotros tenemos que cumplir una normativa que es la de Mintic, y pues Mintic nos pide muchas cosas en gestiones de los endpoints, en verificación de los logs de las personas que se conectan a los dispositivos. Por eso nosotros, digamos, ya llevamos seis añitos con las herramientas de Manage Engine, que son el Endpoint Central y el AD Manager. Digamos, nos ofrecieron la herramienta de Endpoint Central y pues eso nos optimiza muchos recursos. Podemos tener los inventarios de los equipos, podemos hacer el control remoto de las máquinas y dar el soporte de una o dos personas al mismo tiempo, entonces nos facilita muchísimo las cosas. En la parte del directorio activo, pues también nos ayudó muchísimo, pues porque es lo mismo, cuando a veces uno manda lotes de usuarios para sincronizar, pues eran muy difíciles. O de pronto nos decían, no, toca pasar X cantidad de usuarios en tanto tiempo y no alcanzábamos, pues porque en el directorio normal es muy manual, también nosotros hacíamos el texto plano, lo subíamos y la información se subía súper rápido. Entonces optimizábamos ahí el proceso de creación de los usuarios y también para restablecer las contraseñas. Todo lo hacíamos era a través como de correo electrónico, ¿sí? Se llenaban unas bitácoras manuales de qué era lo que se le hacía a cada equipo. Entonces, ¿no? La persona tiene X falla, entonces de esa falla se tomaban los datos y se hacía la bitácora, pues manual de todo el soporte que se le prestaba. Ahorita con la herramienta, pues ya todos los logs quedan ahí, quedan ahí guardados, entonces pues ya uno optimiza, digamos. En la parte de las actualizaciones, entonces ya podemos aplicar los parches de seguridad, entonces ya no tenemos que ir hasta donde el usuario. De pronto, si el error es por las actualizaciones, entonces actualizarle la máquina, sino él automáticamente ya lo está haciendo por debajo y a veces el usuario ni se da cuenta. Entonces, digamos, en la parte del endpoint central, nos gusta mucho la parte de los inventarios. Digamos, en la parte de ciberseguridad nos ayuda mucho a cerrar lo que son las brechas, las brechas de los parches de seguridad de los aplicativos. Entonces, constantemente nos está diciendo que salió una nueva versión y pues nosotros dependiendo a la aplicación que sea, la actualizamos o no la actualizamos, entonces ya somos más proactivos en el tema del parcheo. También nos ayuda mucho en la parte que es muy chévere, que es lo del acceso remoto hasta los dispositivos. Entonces, digamos, nosotros tenemos dos sedes, una en el aeropuerto y una en la base aérea de Madrid, de Madrid, Cundinamarca. Entonces, nos queda más fácil prestarle el soporte a la gente de Camán, de Madrid, entonces sin necesidad de desplazarnos hasta el sitio. Entonces, eso es una herramienta muy buena en cuanto a la gestión de acceso remoto y a la gestión de los dispositivos finales. Sí, es una muy buena herramienta. En Andycom, ahorita en septiembre, pues con las personas que estábamos, ellos hacían mucho la parte de soporte por Anidex o TeamViewer. Pues son herramientas que no son encriptadas, son herramientas que son libres, entonces en temas de vulnerabilidades son muy susceptibles. En cambio, el endpoint central, pues en la parte remota hacia los usuarios, pues eso ya son cifradas las conexiones y todo eso, entonces dan más tranquilidad para el momento de conectarse a un dispositivo de la corporación o de la empresa. Entonces, es recomendadísimo. La disposición que el partner y lo mismo la empresa como tal, el fabricante como tal, tiene mucha disposición en los temas de soporte. Digamos, uno tiene cualquier duda, cualquier pregunta, uno les escribe y ya es un máximo un día, ya le están respondiendo a uno y le están dando las soluciones. Si de pronto es un caso así muy, muy extremo, lo escalan y la solución es muy rápida. Entonces, el soporte es 7x24, entonces siempre que uno lo necesita, ellos están a cualquier hora y pues eso le ayuda a uno a frenzar más los lazos con este tipo de herramientas. ¡Gracias! ¡Gracias!